Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos arrancando hoy la tercera parte de esta serie de webinars de un poquito que intentamos dar consejos de cómo construir un centro de excelencia de automatización, cómo arrancar la automatización, cómo internamente dentro de la empresa, pues bueno, podemos organizarnos un poquito para dar cabida a esto que es un poco nuevo. Entonces, gracias, agradeceros otra vez que os hayáis conectado y que estéis este ratito hoy con nosotros. Me presento otra vez, yo soy Joan Blanc, soy consultor preventa en la empresa Help Systems y bueno, mi día a día es básicamente pues estar con clientes, escuchando un poco problemas, a ver si podemos ayudar un poquito, principalmente en automatización. Y esto es un poco, pues alguna, algunos datos de la empresa, de Help Systems para que nos conozcáis también. Un poco yo estoy en la oficina de Barcelona, en España. Tenemos también una oficina, bueno, como este webinar es en español un poco, pues tenemos una oficina también en Buenos Aires, que es desde donde damos servicio también a lo que sería todo Latinoamérica, también a través de distribuidores, de partners. Pero bueno, tenemos digamos la oficina central también ahí en Buenos Aires y somos en total unos casi 800 empleados, más o menos a día de hoy. Somos una empresa de software, nosotros somos desarrolladores de software, tenemos distintas soluciones en distintas áreas, un poquito podéis ver aquí. Tenemos muchas herramientas, muchas soluciones, pero un poco hoy vamos a tocar solamente en RPA, en automatización de procesos de negocio con robot software. Pero bueno, que sepáis también si tenemos distintas soluciones para automatizar transferencia segura de información, lo que se conoce como managed file transfer, planificación de trabajos, monitorización. Tenemos todo un área de ciberseguridad que está creciendo mucho, porque bueno, cada vez hay más interés y ahí pues estamos con distintas soluciones de encriptación, incluso antivirus para algunos tipos de servidores y una parte también de informe en la que, bueno, tenemos herramientas de construcción de cuadros de mando, de business intelligence, etcétera. Un poquito para para que os suene también qué es lo que hacemos en Help Systems, que no es solamente RPA. Este es el tercer webinar, parte 3. Hoy, si no pudisteis ver el 1 y el 2, están disponibles en nuestra página web, ¿vale? Si os interesa. Entonces, sepáis que estarán ahí y podéis ver, consultar y ojalá, pues bueno, os aporte alguna cosita que os sirva en el día a día. Entonces, hoy es la parte 3 y lo que vamos a hablar hoy principalmente es de casos reales, de proyectos, de clientes que han implementado centros de excelencia o automatización y un poquito por su experiencia, que han hecho, por qué, cómo, ¿vale? Y vamos a estar comentando principalmente esto. Esto es la agenda para hoy. Un breve recordatorio de las claves, de las cosas más importantes que vimos en los previos dos webinars anteriores. Vamos a hablar un poco también de casos de uso posibles donde aplica RPA y vamos a hablar sobre todo, pues, de casos reales de clientes, ¿vale? Para contaros ahí un poco cómo lo hemos hecho. También una pequeña demo para enseñaros más en vivo la herramienta y casos, casos reales, típicos que nos piden los clientes intentar enseñaros en la demo. Y bueno, en cualquier momento podéis ir escribiendo desde ya prácticamente, si queréis, preguntas y dejamos un espacio al final para intentar contestar casi todas las que podamos, ¿vale? Pero bueno, las podéis ir escribiendo ya desde este momento. Entonces, bueno, recordatorio muy rápido, muy rápido de conceptos claves que vimos en los dos webinars anteriores. Un poco esta serie de tres webinars son consejos de cómo construir esto, un centro de excelencia, que por ahí seguro, pues, que nos estáis escuchando en empresas más pequeñas, medianas pequeñas, que igual parece, uh, esto no es para mí, esto es muy grande. No, y bueno, igual nos estáis viendo empresas grandes que dices, estos webinars son poquito para nosotros, necesitamos más. Bueno, yo intento quedarme un poquito en el medio, ¿vale? Pero bueno, que sepáis las empresas más pequeñas, que os pueda llegar a asustar esto, que parece muy complejo, no lo es. No es tan... Yo personalmente soy una persona que intento ser muy pragmático, intentar hacer cosas muy prácticas, muy concretas. Entonces, esto es un poco la idea de qué personas tienen que hacer qué funciones y qué capacidades o sistemas de alguna forma, pues, tenemos que tener en la empresa para que, digamos, un proyecto de automatización, pues, sea un éxito, ¿vale? Entonces, que haya todo esto aquí no quiere decir que un proyecto de automatización pueda ser una sola persona dentro de la empresa que hace un poquito todo esto de una forma muy práctica, ¿vale? Obviamente, hoy os contaré casos de empresas pequeñas, empresas grandes, que están, ¿no? Montando un centro de excelencia, un poco cómo se organizan, porque obviamente es distinto, ¿vale? Es lo que sí que es común en todos los sitios. Todos los proyectos de robotización, de automatización empiezan por una persona, que nosotros les llamamos cariñosamente evangelistas, que es aquella persona que se da cuenta de que la automatización es una nueva tecnología, hay que automatizar, nuestra competencia estará automatizando, con lo cual, bueno, pues, voy internamente dentro de mi empresa a hablar de las bondades, de qué se puede automatizar, de los beneficios que nos puede aportar en la empresa. Y, bueno, solo soy una persona, que ya lo comentamos, ¿no? Solo soy una persona que muchas veces está dentro del departamento de tecnología, y eso pasa porque en tecnología, pues, somos los primeros, ¿no? En descubrir nuevas tecnologías que pueden mejorar el negocio. Y, bueno, también estamos contando y tenemos muchos casos en los que es una oportunidad, ¿no? Ser el evangelista por el hecho de que en muchos casos nosotros hemos visto que esta persona, pues, se termina convirtiendo en el responsable de un nuevo área, que es el área de automatización de una empresa, ¿vale? Un área que muchas veces se crea nueva, poco, ahora que tenemos este tipo de tecnologías. Entonces, otro consejo muy importante que nosotros proponemos es no volvernos locos, arrancar pequeñitos con algo que sea un quick win. ¿Qué es un quick win? No es automatizar un proceso cualquiera, es automatizar un proceso que sea relevante, que le importe a alguien, que su automatización ahorre costes, mejor SLA, reduzca errores y, sobre todo, también en esos primeros proyectos recomendamos que sean proyectos rápidos. Es decir, si tenemos 20 posibles procesos que podemos automatizar, pues, elijamos uno, dos o tres que sean rápidos, que se puedan automatizar muy fácil, ¿vale? Para empezar y para así ir creciendo poco a poco, teniendo unos primeros casos de éxito dentro de la empresa que nos ayuden a involucrar a más áreas, a más gente, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí que intentamos también evitar es, porque lo hemos visto varias veces también, es empresas que antes de arrancar nada, hacen un estudio de 200 procesos, los listan, los analizan a detalle y, bueno, nunca se arranca a automatizar el primero, ¿no? Creo que en el medio de las dos está un poquito la virtud, analizar un poco, pero no volverse loco, intentar hacer algo sin riesgo, rápido, fácil, para empezar a generar un poquito de conciencia dentro de nuestra empresa. Otra cosa que comentamos, recordad, esto es un recordatorio de algunos conceptos clave que vimos, ya vimos en las sesiones anteriores, este a mí me parece también muy importante, que es el, y es uno de los pasos más complicados, ¿vale? Siempre en las empresas el decidir, ver, descubrir cuáles son los procesos que deberíamos automatizar, ¿vale? Entonces, esto es una propuesta que, bueno, nosotros os damos, hay empresas que cambian los criterios, ¿vale? Pero que nos puede ayudar a algo así, un esquema parecido a esto, a priorizar dentro de los 100 procesos que podemos detectar dentro de una empresa, a priorizarlo, ¿no? ¿Por cuál arrancamos? ¿Cuál hacemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Entonces, un poquito los criterios a tener en cuenta es cuánto ahorro de tiempo va a suponer automatizar un proceso, qué frecuencia de ejecución tiene el proceso, si se lanza mil veces al mes o si se lanza una vez al mes, es muy distinto, ¿no? ¿Qué impacto tiene el error? Esto es, tiene un impacto en cliente, tiene un impacto en que tenemos que pagar una multa, una penalización, si un proceso, pues lo hacemos lentos o tarde, ¿vale? Es otro criterio muy importante, a veces es uno de los que más olvidados. Después también, el esfuerzo para automatizar es un criterio bastante importante, hay procesos que se automatizan, más que por el lado de la complejidad, hay procesos que son complejos de automatizar, sí, pero es más por el lado de que hay procesos muy fáciles de automatizar. Entonces, si somos capaces de ver cuáles son muy fáciles de automatizar, tenemos un montón de quick wins. Hace poquito estaba con un cliente que a estos procesos les llamaba los low hanging fruits, ¿no? Que sería traducido, ¿no? Coger del árbol primero la fruta que está más abajo, que es muy fácil, requiere muy poco esfuerzo y, ¿no? Y da mucha satisfacción de alguna forma. Bueno, pues eso, ¿no? Contaba al cliente que en su empresa descubrieron un montón de este tipo de procesos, ¿no? Que en un día automatizaban tres de esos. Entonces, ahí da un montón de retorno de la inversión muy rápido, ¿no? Y, bueno, hay otros criterios como urgentia, ¿no? Si necesitamos algo ya y también importante, menos, pero importante también entender el ciclo de vida de la automatización. Por ejemplo, hay clientes que dicen, yo voy a cambiar el CRM en seis meses. Bueno, pues si lo hacemos hoy, flujos de automatización para este CRM, pues van a durar seis meses. Después habrá que hacer los nuevos, ¿no? Entonces, bueno, también es una variable a tener en cuenta, ¿vale? Importante esta tabla, un poquito, cuando arranquéis un proyecto y listéis procesos, mirad, al menos, tener en cuenta que estos criterios los estáis un poco teniendo en cuenta, ¿no? También recomendamos involucrar al negocio. Muchas veces el proyecto va a arrancar por negocio, entonces ya está involucrado del todo, ¿no? Pero muchas veces el proyecto arranca por un área, arranca por IT. Entonces, bueno, en cualquier caso, al final hay alguien que pone el dinero en la empresa y es muy importante hacer visible esta tecnología a todos los niveles de la empresa porque puede beneficiar en muchas áreas. Y al final también hacer esto visible quiere decir que se invierte en el proyecto de automatización, crece, es viable, se ponen recursos, se pone gente, que es un punto bajo del que funciona, ¿vale? Lo importante aquí es este penúltimo punto, ¿no? Deben conocer las capacidades de automatización. Les debemos contar a negocios, si no lo saben, qué cosas son las que se podrían automatizar, ¿no? Qué posibles oportunidades hay en la empresa que se podrían automatizar. Y, bueno, como recordadora también, este es un punto que es un poco clave, también cuando nos metemos ya en el proyecto, ¿no? Establecer un poco expectativas porque la tecnología de RPA es muy buena, todavía es mejor, todavía tiene más puntualidades, pero no todos los procesos se pueden automatizar al 100% de principio a final, ¿vale? Entonces, dentro de un proceso que puede ser muy grande, lo podemos partir en trozos y algunos de esos trozos se pueden automatizar muy fácil y un poquito lo que recomendamos también es aplicar lo que se conoce como ley de Pareto, ¿no? Que dice que más o menos el 90% de lo que queremos hacer lo podemos hacer en el 10% del tiempo, ¿no? Y si intentamos hacer el 10% que nos quedaría, nos va a consumir el 90% del tiempo. Entonces, bueno, eso es una máxima que se cumple aquí en general bastante bien. Entonces, a veces más vale ser muy claro y decir, vamos a automatizar este flujo para estas situaciones, lo hacemos muy rápido y otros casos menos frecuentes de un flujo, pues, se siguen haciendo mal, ¿vale? Y es mucho más práctico, pragmático hacerlo así. Todo bien, arrancamos un poquito antes de empezar ya con más contenido. Sabéis que cada webinar me gusta hacer alguna pregunta. Os lanzo una pregunta en la que, ahí, debería estar lanzándola. Bueno, os pregunto, ¿cómo creéis que la tecnología RTA puede ayudar más a vuestra empresa? Ya sea, ahorrando costes horas, mejorar SLA de procesos, disminuir errores humanos o apoyar el crecimiento de la empresa. Este último, apoyar el crecimiento de la empresa, es uno que me estoy encontrando mucho, mucho, últimamente en empresas que dicen, yo no puedo contratar linealmente personal para hacer tareas de copiar-pegar si yo quiero que hacer mi negocio, ¿no? Porque me va a explotar, por ejemplo, ¿no? Pues, ahí veo que estáis contestando muchos. Muchas gracias por contestar. Ahora han seguido, comparto, ahí cierro la encuesta y voy a compartir resultados. Vale, perfecto, muchas gracias. Sí, ahí comparto. Vale, ahí estáis viendo. Bueno, bastante repartido, ¿eh? Son los cuatro, son motivos muy frecuentes de por qué automatizar, ¿no? Al final, igual, han quedado primeros ahorro de horas, costes y disminuir errores humanos, que son, suele ser el principal disparador, ¿vale? Pero fijaos también, seguramente todos habéis matado una casilla, pero hay mucha gente que ha matado las otras, ¿no? Entonces, bueno, veáis un poco cuáles son, al final, los motivos, ¿no? Que arrancan un proyecto, que son varios, y seguramente en vuestra empresa se juntan varios también. Muchas gracias por participar. Tenemos otra pregunta, la disparo enseguida. Ahí la disparo. Entonces, esta pregunta es, básicamente, si montáis un departamento de automatización en la empresa, ¿cómo queréis que en vuestra empresa encaja mejor? La una sería haciéndolo vosotros en la empresa, con la gente que ya tenéis, montar un área, o que algún departamento que ya tenéis lo ejecute. Un modelo híbrido, que podría ser, obviamente, alguien de vosotros más gestionando, más un proveedor, un socio externo, que sea el experto y os lo haga. O tres, que también es algo que estamos viendo, pues, outsourcing. Es decir, no tenéis recursos técnicos, por ejemplo, o no podéis dedicar recursos a administrar o ejecutar un proyecto, y preferirías recibir la automatización como un servicio externo. ¿Vale? Ahí estás contestando. Ya veréis, ahí hay un ganador ya bastante claro. Cierro ya la encuesta y comparto. Y, bueno, ha ganado el híbrido. Ha ganado el híbrido. ¿Vale? Que es un poquito lo que nos encontramos más. Y solo un 8% es, preferirías, digamos, una externalización total de lo que sería el RPA, que os lo dirán como servicio. Normalmente, más o menos, esto es yo también la media que me suelo encontrar hablando con empresas, ¿no? Muchas empresas nos dicen, pues, que no quieren perder, digamos, de alguna forma el control de los procesos, ¿no? Que les da un poco de reparo externalizar del todo eso. Y, a veces, también nos encontramos que, de alguna forma, muchas empresas nos dicen, no sé si voy a tener los perfiles para hacerlo. Esto es fácil, difícil, ¿vale? Bueno, con lo cual, bueno, la respuesta número 1 ha sido modelo híbrido. Gracias por participar. Bueno, sigo un poquito. Entonces, bueno, ¿qué procesos? Nos solemos encontrar que los clientes nos piden. Esto es muy amplio. Voy a ir muy rápido. Os voy a tirar ahora cientos de ejemplos muy rápido, ¿vale? Para que veáis un poco la aplicabilidad de los robots, porque es muy grande, digamos, el conjunto de posibles procesos automatizables. Bueno, arranco con casos comunes en departamentos de IT. El departamento de IT no suele ser o no es siempre el iniciador de un proyecto de automatización, que suele arrancar más por negocio, pero IT es un departamento que necesita automatización para él. Entonces, hay muchos casos como reporting, ¿no? Hacer un informe a mano, manipular datos, extraer datos de una base de datos, de una aplicación, generar un Excel, generar un PDF, enviarlo por mail, distribuirlo, testing de aplicaciones. Tenemos muchos clientes que lo usan para automatizar en Helpdesk, ciertos tipos de tickets, por ejemplo, procesos de escalamiento. Algunos clientes lo usan también para transferencias de archivos, hacer FTPs, ¿vale? Como si fuera un Manage File Transfer. Instalar, monitorizar aplicaciones. Esto lo encontramos bastante. No suele ser un caso de uso número uno por el que una empresa compraría o haría un proyecto de automatización, pero, por ejemplo, cuando ya tienes la herramienta de automatización y sabes cómo funciona, por el mismo precio puedes también añadir cosas como reportes, que estábamos comentando, o monitorización de aplicaciones, que esto puede ser abrir la página web, hacer login, hacer cuatro clics, mirar que funciona todo bien, y el robot nos está controlando si las aplicaciones críticas funcionan bien, mal, lenta o rápida, por ejemplo, ¿vale? Bueno, estos son algunos casos de uso para IT, para departamentos financieros. Estos son departamentos financieros. Tenemos muchas, muchas, muchas peticiones, ya sea de automatizar procesos de facturación. Yo creo que es el caso de uso número uno en departamentos de finanzas. Pero, bueno, reconciliaciones de datos, descargas de transacciones de las cuentas de los bancos para hacer la reconciliación con los datos de la aplicación de finanzas, por ejemplo. Y, bueno, y muchos, muchos más. Preparación de datos, excepciones de datos de múltiples fuentes para juntarlos, ¿vale? Casos comunes de recursos humanos. ¿Veis que es amplio? Tenemos aquí casos. Nos hemos encontrado de todo, ¿no? En recursos humanos, pues, muy habitual procesos, por ejemplo, de manipulación o de trabajar con datos de todos los empleados para hacer algo con ellos, de cálculos de bonus de los empleados o cálculos de las nóminas, o de cuando hay bonos que pueden ser complejos de calcular, por ejemplo. Otro caso en recursos humanos común es la incorporación de nuevos empleados en una empresa, ¿no? Que hay toda una serie de pasos que hay que realizar para dar de alta al usuario, mails, notificaciones, escalamientos, crear el usuario en el dominio, en el Active Directory, en el CRM y darle permisos. Hay muchos, muchos pasos, bueno, que son automatizables de alguna forma, ¿vale? Seguimos. Para impuestos, bueno, sobre todo empresas multinacionales con complejidades o los impuestos, subirlos a la página del gobierno, etcétera. Bueno, nos encontramos también en muchos casos. Y, bueno, hay algunos más sueltos que hemos puesto un poco aquí también que son, os los encontramos mucho, ¿no? Os lo había comentado antes. Gestión segura de transferencia de archivos, enviar archivos, comprimir, encriptar, PGP, importar, exportar datos de aplicaciones. También departamentos de seguridad nos piden muchas veces automatizar muchas tareas manuales que hay, sobre todo de generación de informes, de extracción de datos de aplicaciones, usuarios caducados. ¿Vale? También, bueno, otro ejemplo, os comentaba, ¿no? Procesos manuales de balance diario, ¿no? Conectarnos a una web, descargar, no sé, pueden ser los datos del banco o de un proveedor, ¿no? Tenemos casos, un caso es un cliente que trabaja con múltiples partners, grandes, muy grandes, cada uno tiene su sistema de facturación. Entonces, pues, cada día nos conectamos a su aplicación, que es una aplicación web, son 10 aplicaciones distintas, y descargamos el extracto, el balance diario de la facturación versus lo entregado, por ejemplo, y lo comparamos con el CRM de la propia empresa, ¿no? Ahí hay un montón de tareas manuales de entrar a un sitio web, extraer datos, descargar archivos, subir archivos a una carpeta, generar informes, ¿no? Exters, etcétera. ¿Vale? Comparar los datos de múltiples fuentes, que son procesos típicos manuales. Otro que nos encontramos, pues, lo había comentado, pero más o menos, ¿no? Automatización de Helpdesk y Service Desk, que son equipos que, ¿no? De atención al usuario y que tienen muchas veces que, tienen tareas repetitivas, ¿no? Muchas peticiones que son la misma y tal vez se pueden automatizar, resetear una contraseña, por ejemplo, puede ser un caso. O automatizar que se crea un ticket, que igual se crea automático por una herramienta de monitorización. Y nosotros podemos reiniciar un dispositivo para resolverlo automático, ¿vale? Bueno, son casos que nos vamos encontrando. Entonces, bueno, voy muy rápido hoy. Vamos a ver ya casos de reales, ¿vale? Voy a contaros unos cuantos casos de unos cuantos clientes. He intentado seleccionar casos de, pues, clientes un poco pequeño, mediano, grande y un poco por distintos sectores también. Entonces, antes de contaros casos más concretos de clientes, un poco, pues, tres casos, por ejemplo, de tres de los verticales, ¿no? Sectores que son un poco los top tres que al menos a nosotros nos piden automatizar procesos, ¿no? Como que serían proveedores de tecnología o telecomunicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un cliente que es una empresa de telecomunicaciones que tenía un proceso que, para realizar la facturación a los clientes, lo que tenían que hacer era conectarse a múltiples páginas web en las que podían acceder a los consumos de grupos de usuarios y esa información la tenían que descargar de una forma manual, procesarla, hacer un pequeño procesamiento manual para después poder realizar la facturación a los clientes. Entonces, perdón. Ahí, típico caso de, ahí eran 40 personas que estaban haciendo ese trabajo de forma manual. Y este es uno de los casos también un poco, no diría tristes, pero, bueno, inevitables con la automatización, en los que ahí sí que hubo una reducción o reorganización de personal, ¿no? Porque conseguimos automatizar el 75% del trabajo que hacían 40 personas. Este caso lo he puesto también porque es un caso que no siempre es así. No siempre con la automatización logramos un equipo tan grande reducir tanto las tareas manuales, sino que normalmente las, y ahí hubo, pues, un poco lo que os decía, ¿no? Reorganización de personal. Normalmente las empresas lo que quieren es liberar a los recursos que tienen formados para reorganizarlos, ¿no? Pero, bueno, en este caso se automatizó el trabajo, pues, de 75% del cual era de 30 personas, se automatizó con robots. El caso es este que os contaba, pero también después aplicaron la tecnología para resolver problemas de red. Es otro caso en el cliente en el que cuando hay un ticket de que cierto tipo de router estaba indisponible, se había colgado con X tipos de errores, Automate lo que hacía automáticamente era, pues, conectarnos al dispositivo y resetearlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacíamos totalmente automático el proceso de detección de incidente, resolverlo, cerrar ticket y autorizar el dato, ¿vale? Bueno, es un caso. Otro caso, por ejemplo, es un gran banco de inversión, que esto es un banco de Estados Unidos. Entonces, ahí, bueno, un poquito lo interesante de ahí, aparte de que han montado 700 workflows, que es un montón, estos son 700 procesos automatizados, ¿vale? Un poco ahí la clave también es que el grado de automatización que consiguieron es una palanca para el negocio. La gente del negocio del banco lo que nos cuenta es que, gracias a la automatización, son capaces de integrar, ¿no? De adquirir e integrar más empresas, ¿no? Han hecho que la automatización es estratégica en su estrategia de fusión de empresas, ¿vale? Porque les ayuda a rebajar muchísimo los costes de lo que son las integraciones de nuevos bancos. Y otro caso, puede ser un gran hospital universitario, esto también es una empresa de Estados Unidos, en el que la problemática era que tres aplicaciones dispersas en las que se planificaban, digamos, los trabajos que tenían que realizar distintos personales y no estaban integradas completamente. Esto lo voy a contar un poquito más después, por eso estaba ahí ahora dudando un poco. Entonces, bueno, un poco también típico caso en el que, pues, mejoramos sustancialmente muchos procesos, arrancan con un caso de negocio, pero después amplían a muchos otros flujos, ¿vale? Entonces, bueno, arranco con un caso de un proyecto pequeño, ¿vale? Digo proyecto pequeño porque es un proyecto puntual. El cliente es un cliente mediano, no es que la empresa sea pequeña. A veces podemos hacer un proyecto pequeño en una empresa enorme, ¿vale? Entonces, este cliente, Alder Group Financial Group, es básicamente una cooperativa de crédito, una empresa que da hipotecas, préstamos, etcétera. Y, básicamente, lo que querían era automatizar un proceso, ¿vale? Fijaos que no estamos hablando aquí de una cosa, que vamos a hacer una estrategia de automatización corporativa, no es un caso bien puntual. Tenemos un proceso que hay que hacer unas extracciones de datos de una web diariamente para aprobar los préstamos. Entonces, en caso de fallo, lo que pasaba es que los préstamos se retrasaban y no se aprobaban a tiempo, lo cual, bueno, es un problema para el negocio, ¿vale? Entonces, lo tenían medio automatizado, partes manuales, partes medio con scripts o desarrollos personalizados, que fallaba y, bueno, temas que cuando fallaba, pues, no se daban cuenta. Este ejemplo es un ejemplo de Quick Win. Es un proceso súper crítico, un impacto muy grande de un problema en el negocio y que se automatizó en cinco minutos. Era muy rápido. Era abrir una web, era descargar unos datos, procesarlos y enviarlos a otro sitio, prácticamente, ¿no? Cuando decimos cinco minutos, es obviamente en modo prueba de concepto, ¿no? Pero en cinco minutos lo tenían ya más o menos. En dos días estaba en marcha, en producción, funcionando perfecto, ¿vale? Y, bueno, pero ahí lo que se perseguía, insisto, ¿no? Esto es un proyecto pequeño porque lo que se perseguía, parece casi mentira, lo que se perseguía era liberar algún recurso que tenían en tecnología, que le estaba dando esto un montón de trabajo, para liberarlo, para que podía hacer otras tareas, ¿vale? Entonces, ahí lo que se dieron cuenta era que era más económico comprar una herramienta, quitarse el dolor de cabeza, mejorar la calidad y liberar algunas cuantas horas a la semana a esta persona, que era una persona que estaba, ¿no? Muy, que sabía un montón de todas las aplicaciones, del desarrollo, de informática, de la empresa y que podía dedicarse a otras tareas que no estaba llegando a hacer, ¿vale? Yo digo, proyecto muy pequeño. Entonces, obviamente, vuelvo a la foto, centro de excelencia, ¿qué montaron en esta empresa para este caso? Nada, no montaron nada. No hay departamento de automatización. Obviamente, han montado más procesos, han automatizado más tareas, pero ahí no hace falta nada. No hace falta montar un centro de excelencia, simplemente es una persona que se encarga, lo mantiene, sabe cómo va, ¿vale? Y esto nos lo encontramos muchísimo, ¿vale? Entonces, sigo. Cliente o proyecto, en este caso, un poquito más grande. Esto es el MD Anderson Cancer Center, también en Estados Unidos, que es un hospital universitario en Estados Unidos muy grande, muy importante, ¿vale? Líder mundial en tratamientos de cáncer. Y, bueno, poquito es el caso que os empezaba a contar un poco antes, ¿no? Que, bueno, mucho personal, usando varias aplicaciones que no estaban integradas, en las que se planificaban en cada una distintas actividades, que llegaban por distintos sitios. Y, bueno, el hecho de no estar estas aplicaciones sincronizadas, ¿vale? Pues, bueno, provoca, pues, de alguna forma, problemas de agenda, conflictos de agenda. Entonces, era un proceso un poco que se necesitaba, de alguna forma, automatizar. Y son tipos de procesos, tipo que, bueno, que RPA puede ayudar, porque, básicamente, RPA lo que nos deja hacer es abrir cualquier aplicación, sacar datos, moverlos de un sitio para otro, ¿no? Entonces, en el caso, sobre todo, de aplicaciones que igual no hay APIs, igual no podemos automatizar en background, pues, bueno, RPA nos puede ayudar a definir qué flujos deben mover información, ¿no? Entonces, ahí estamos orquestando estas tres aplicaciones y sincronizándolas, ¿no? Abrimos la información de una, extraemos, importamos en la otra y nos aseguramos que esté sincronizada por la información para que, al final, bueno, caso de uso es que una enfermera y el personal miran su calendario en un sitio y tienen todo integrado, ¿vale? Entonces, ahí es un caso de proyecto en el que el ROI, en los ahorros que se han estimado, el cliente estimó, son 150.000 dólares anuales. Que es igual, calculamos lo que es el retorno de la inversión, 650% en su caso, ¿vale? Entonces, ¿qué montaron ahí? También, no hizo falta mucho más. Ahí tiene una persona que sí que es más dedicada porque el proceso es más complejo, involucra más flujos, etcétera. Y es una persona casi dedicada, pero no 100%, incluso no 100% dedicada, ¿vale? Aún no estamos llegando a un centro de excelencia como tal grande. Pero, para mí también, una persona que está arrancando o que está, es un... Hay que, de alguna forma, actuar o hacer las mismas tareas que si montamos un centro de excelencia. Otro caso, caso de proveedor de telecomunicaciones. Os contaba el caso un poquito antes, muy rápido, ¿vale? Monitorizan los dispositivos de comunicaciones. Si hay un problema en una aplicación de red, lo que hacemos es abrir un ticket de forma automática en el sistema de incidencias que ha registrado. Y nosotros, en la automatización, detectamos el ticket, el incidente. Si lo sabemos resolver, lo resolvemos automáticamente. Y si la resolución es correcta, ¿no? Reiniciar, muchas veces es reiniciar, ejecutar una serie de scripts, conectarnos por terminal a los routers. Y si podemos resolver el problema, chequeamos que se ha resuelto correctamente, actualizamos el ticket y se cierra automáticamente, con lo cual no hace falta que una persona gestione ese ticket para resolverlo, ¿vale? Entonces, ese cliente lo que nos contaba es que el tiempo medio de resolución de problemas y el tiempo medio de tareas manuales que tenían que hacer, ha pasado de cuatro horas a dos minutos, claro, porque se automatizaba. Antes es entre diagnóstico, buscar, hacerlo a mano, gestionar, ver cuántos incidentes pendientes tenemos, ¿no? La media eran cuatro horas y se ha pasado a dos minutos. ¿Vale? Bueno, yo os cuento un caso un poquito de un cliente más grande. Aquí no puedo decir el nombre. Es un banco muy grande, muy grande, que está entre los top 20 del mundo. Y, bueno, ahí es un caso en el que, ahí sí, ya estamos hablando de cliente grande con proyecto grande, ¿vale? De automatización. Es un cliente que, además, es hace 10 años que arrancó con la automatización, con lo cual es, obviamente, muy maduro, ha ido aprendiendo y os cuento un poco cómo lo han montado. Tienen más de 110 procesos automatizados. Y, bueno, son algunas de las aplicaciones o sistemas con los que interactúan algunos de los flujos automatizados, Swift, Extranet, SinaCore. Estos son nombres de aplicaciones de, bueno, algunas del país donde está el banco. Y, bueno, procesos que es de todo tipo. Me cuesta un poco destacar un solo proceso que sea el más importante porque son todos procesos bastante críticos del negocio. Son 110 procesos. Y hay, pues, ¿no? Desde apertura y cierre de fondos, a chequeo del sistema de clearing, con criaciones de datos, enviar ficheros con los tipos de los cambios de monedas a bancos privados, ¿vale? Muchos más. Entonces, bueno, os hacéis a la idea, ¿no? Cliente grande que después de 10 años de automatizar, pues, tiene 110 procesos que son críticos. Y, bueno, tienes que montar una estructura para mantener, digamos, esos procesos y para, obviamente, ser capaces de cuando hay nuevos requisitos, nuevas peticiones, pues, las incorporamos con best practices, asegurados que lo hacemos bien, que gestionamos los problemas, ¿no? Una metodología y una forma de priorizar nuevas peticiones. Entonces, un poquito la foto que estábamos viendo antes es cuando tiene sentido, ¿no? Obviamente, aquí negocio sabe, ¿no? Esto lo lleva tecnología. O sea, dentro del departamento de tecnología un área de monitorización, de automatización, perdón. Negocio sabe que hay cierto tipo de procesos que son automatizables, con lo cual sabe que puede ir a este área a decirle, oye, miremos esto si se puede automatizar o no. Entonces, hay un área de automatización con una persona que es la persona, ¿no? Que, al final, gestiona peticiones y ejecuciones. Y esta, pues, es la que mantiene el listado de procesos, la cola de los procesos que se van a ir automatizando. Los prioriza, es el que, pues, habla con usuarios finales para analizar, se generan, ¿no? Con mejores prácticas y templates, pues, documentos de análisis de los procesos que se han ido analizando. Se proponen incluso mejoras antes de automatizarlo. No se automatiza el proceso tal cual, sino como ya se sabe, oye, y esto el usuario lo hace así, pues, tal vez lo podemos automatizar ligeramente distinto, que será mejor, ¿no? Hay un equipo principal, equipo Core, que no sé ahora mismo cuántas personas son, creo que eran unas cuatro personas que son dedicadas a realizar y mantener automatizaciones, que nada, son expertos en automatizar. Les damos el análisis de qué hay que hacer, lo montan, lo montan también con buenas prácticas para que un problema, un incidente, ¿no? Porque nosotros ponemos un robot a hacer algo y ese robot un día puede fallar por cualquier motivo. Puede fallar porque intentamos abrir una aplicación que la aplicación no va, y eso también el robot va a fallar y un proceso quedará sin hacerse, ¿no? Entonces, se, digamos, definen todas las automatizaciones de forma que cada tipo de posible incidente se va a escalar a la persona que lo puede resolver, ¿vale? De ahí entra también entrenamiento y habilitar al NOC, ¿no? Al centro de operaciones, digamos, para decidir también qué tipo de excepciones se les envía a operaciones IT para que lo gestione como cualquier otro problema que pueda estar ocurriendo en cualquier otra aplicación, ¿vale? Y cuáles van a requerir, pues, un reescribir el robot o revisar el robot y ver qué ha pasado en el robot, ¿no? Un poquito se va incorporando en el flujo de trabajo. Obviamente, si hablamos un poco de la infraestructura, digamos, hardware que soporta el proyecto, pues, bueno, alta disponibilidad, seguridad, auditoría, gestión de la capacidad, esto es decidir, oye, ¿cuándo voy a necesitar crecer? ¿Cuánto tengo que poner otra máquina que pueda gestionar más robots, ¿vale? Y, bueno, medir el ROI también, Que es importante un poco, y esto yo siempre insisto, hacerlo de una forma un poco intuitiva, pero hacerlo de alguna forma, aunque sea básica, un poco para tener guías, ¿no? Pues, vale la pena hacer algo o no vale la pena, qué beneficios estamos teniendo de hacer una cosa o no hacerla, ¿vale? Entonces, bueno, ahí cuando empieza a crecer un proyecto es cuando empieza a tener sentido empezar a pensar, ¿no? En todas estas, todas estas cosas. ¿Vale? Pues, bueno, vamos un poquito a ver una pequeña, hemos preparado hoy una, una pequeña demo. En realidad, yo iba a hacer un ejemplo y creo que como tengo tiempo, creo que voy a hacer dos. Y uno de los que voy a hacer lo he preparado porque esta semana justo estaba hablando con un cliente y me dijo, oye, no he visto ningún ejemplo de extraer datos de una factura o procesar datos de una factura y le dije, va, ya que me lo pides voy a incorporarlo en el webinar de esta semana. Entonces, bueno, he preparado un caso que básicamente es este de aquí. Déjame que lo abra, os lo cuento. Básicamente, el proceso va a arrancar cuando recibamos un nuevo correo, un nuevo email que contenga adjunta una factura de un proveedor. ¿Vale? El ejemplo lo he hecho muy simple y lo que vamos a hacer, bueno, llegará al correo y lo que vamos a hacer es descargar el archivo, abrir el correo, los correos que contengan PDFs con la factura, descargar esas facturas, guardarlas en una carpeta en el disco, abrir esos PDFs, extraer datos y para el ejemplo simple que he hecho voy a escribir en el Excel las líneas del pedido. ¿Vale? Entonces, voy a abrir esto y así lo vamos a mandar desde aquí dentro y mirad, aquí tengo que me he preparado, yo tengo una cuenta de Gmail en la que, bueno, tengo tres correos en la bandeja de entrada. ¿Vale? Tengo factura 1, 2, 3, 4, tengo un correo que pone este mail se va a ignorar, este no voy a hacer nada y tengo otro que es la factura 5, 5, 5, 5. ¿Vale? Si pincho podemos ver un poquito cómo es el documento. ¿Vale? Esto es un PDF que, pues bueno, básicamente es una factura ficticia. ¿Vale? Yo, para el ejemplo, lo que vamos a hacer es que el robot va a extraer estos datos, ¿vale? Que son los datos de las líneas de los productos del PDF y este ejemplo es un poco simple. Voy a abrir un Excel y los voy a escribir ahí. ¿Vale? Después también el robot lo que va a hacer es cuando ha terminado de procesar cada una de las facturas va a borrar el mail de aquí. Así vemos que ya lo ha procesado, ¿vale? Y no lo volveríamos a procesar la siguiente. Entonces, vamos a darle clic a Play. Abriré también, un segundito, abriré una carpeta que he guardado aquí. Así vamos a ver, aquí es donde va a guardar las facturas. Vale, vamos a darle a Play. Aprovecho para beber agua porque no tengo que hacer nada. Vale, ahí he descargado el primero. Ha dicho que lo abra y se vea. Y ahora vamos a ver que abre el Excel. ¿Vale? Y veis que está pues aquí escribiendo los datos, me he gustado un poquito y os enseño, por ejemplo, mientras... Él sigue. Yo puedo mover el ratón, no lo molesto. Fijaos que aquí se ha creado una carpeta ahora mismo que tiene pues la fecha y la hora actuales y dentro, ¿vale? Tengo el PDF y el Excel que se está escribiendo que bueno, él sigue aquí escribiendo. ¿Vale? Como había dos correos, cuando termine este, con esta primera factura, va a cerrar el Excel, el PDF y vamos a ver que desaparece el correo. Si lo he hecho bien. Vale. Es que ha desaparecido la factura 1, 2, 3, 4, que es la que ya tengo aquí. Vuelvo a la carpeta anterior y aquí si lo he hecho todo bien. Ah, mira, solo me ha procesado uno. Seguramente he hecho algo mal y lo vuelvo a lanzar. Se empieza a procesar el otro. No me está procesando el segundo, no sé por qué, pero bueno, da igual porque era exactamente la misma factura. ¿Vale? Un poquito habéis visto la ejecución. Ah, no, sí, he procesado los dos. Me los había borrado ya. ¿Vale? Entonces aquí, ¿vale? Pues tenemos el PDF que ha descargado. Esto es el adjunto que estaba en el correo. Tenemos también la factura. ¿Vale? Y bueno, básicamente lo que hemos hecho es descargarlo, descargar el archivo, guardarlo, leer todo esto de aquí. Son las líneas de los productos y el que lo haya escrito en el Excel así, cada columna es un campo. También era un poquito para enseñar que lo que he podido hacer era, digamos, partir los campos, ¿no? Cada uno, la descripción, el precio, el importe total, etcétera. Son campos independientes que con el robot he podido extraer uno a uno y los he escrito en el Excel. Normalmente, pues obviamente este proceso, lo que solemos hacer es que en lugar de escribirlo en el Excel, que no tiene tanto sentido, es abrir el CRM y cargar ese pedido de forma automática. ¿Vale? Vale, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto también. ¿El cómo funciona? Bueno, lo cuento en un minuto porque ya sé que hay gente que os gusta un poquito ver más la parte más a detalle. Este ejemplo puede parecer un poco largo, no es nada complicado. Básicamente, lo que estoy haciendo, digamos, es que me conecto a una cuenta de correo al Gmail, ¿vale? con mi usuario. Lo que le digo es, descárgate los correos que cumplen un filtro que es una variable que es filtro subject, que como he dicho, descárgate cualquier correo que tenga en el asunto la palabra factura, ¿vale? Para este ejemplo. Y después, iteramos, para cada una de las facturas, pues, creo una carpeta, descargo el correo y guardo el archivo adjunto dentro de esa carpeta que acabo de crear, abro el PDF, ¿vale? Y aquí ya sigue luego, empiezo a buscar dentro del PDF para extraer los datos hasta que los escribo en el Excel. Cierro la ventana, cierro el Excel, cierro el PDF y al final borro el correo. ¿Vale? Son todo acciones atómicas que lo que hemos hecho, si os acordáis del otro día que hicimos un ejemplo de cero, es básicamente aquí os ir arrastrando las acciones, ¿no? Cuando yo quería escribir en un Excel, escribir en el Excel, ¿no? Las tramos donde queremos. Vale, este era un ejemplito. Voy a ejecutar otro. Voy a ejecutar otro que espero que funcione, normalmente funciona bien. Digo, espero que funcione porque voy a abrir Amazon. Voy a abrir la web de Amazon y voy a buscar precios de los iPhone. Entonces, digo, espero que funcione porque a veces la web de Amazon puede cambiar y puede ser que me rompa el robot. Normalmente no pasa muy a menudo, pero bueno, como es una posibilidad. Entonces, también, otra vez, la voy simplemente a ejecutar y ahí vamos a ver que el robot nos abre la página de Amazon. Vamos a ver que escribe iPhone ahí en el campo de búsqueda. Está abriendo también un Excel. Entonces, lo que estamos ahora, ya buscado los iPhone. Y aquí, este paso le va a costar unos segundos. Está analizando toda la página para extraer todos los precios de todos los iPhone que están aquí en esta página y ahora vamos a empezar a ver que los escribe aquí a la derecha. ¿Vale? Este Excel le he puesto grafiquitos y lo he hecho así porque es un caso típico también, ¿no? de generar un informe, extraer datos de uno o varios sitios, de una web, de donde sea y generar un informe, un Excel y enviarlo por mail, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer con el robot, ahora está haciendo la segunda página, ¿no? Al lado, clic a página siguiente, está extrayendo la segunda página. Lo que solemos hacer con el robot es que el robot inserta los datos en el Excel y pues ya hay toda una serie de fórmulas, gráficos que se alimentan de los datos que el robot va de alguna forma escribiendo. Creo que ahora está haciendo la tercera página, lo voy a parar, Ya, porque bueno, creo que hace tres páginas o cuatro o cinco, no me acuerdo cuántas páginas le di. Si no, él no pararía, él podría estar aquí todo el día a sacar 100 páginas y al final tendríamos todo. ¿Vale? Y ahí pues voy a parar. Vale, ya había terminado igual, ¿vale? Pues bueno, lo que os comentaba. Es un ejemplo, es muy visual, es muy fácil. Este ejemplo no me costó mucho hacerlo un par de horas más o menos para que me hagáis un poquito la complejidad. Y nada, producto, precio y gráficos. ¿Vale? Vale, vamos cerrando. Vuelvo aquí. Y bueno, hemos llegado ya al ratito este que dejamos aquí de accionar para preguntas y respuestas. Con lo cual, bueno, si queréis hacer alguna pregunta pues podéis ir escribiendo y dadme un minuto que bebo un poco de agua, leo preguntas y pues empiezo a contestar. A contestar. Gracias. 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 Bueno, pues arranco un poquito con las preguntas. A ver, me preguntan si en el caso de Alder Group en términos económicos, ¿cuánto costó aproximadamente la implementación de esa solución? A ver, lo que... Poquito, muy poquito. Está salido muy barata. En realidad, servicios profesionales fue muy poquito tiempo, fue un día de ayuda prácticamente de training y un poquito de horas de asistencia. y lo que es la licencia, no solemos dar precios en directo en el webinar, pero le salió el retorno de la inversión enseguida. El retorno de la inversión enseguida. Nosotros tenemos incluso dos versiones de producto con Automate. Tenemos una versión que se llama Desktop y una versión que se llama Plus. La versión Desktop está pensada para automatizar desde un PC, desde un escritorio, digamos, en tareas y un poquito está pensada para proyectos que son pequeños, que no van a crecer muchísimo, empresas pequeñas. Entonces, ese cliente con esa versión tuvo suficiente es un orden de magnitud muy económico. Si hay un caso como el de ellos, además. No sé si te he contestado si tengo que no darte el precio así, pero bueno, fue un proyecto muy económico ese. ¿Qué factores se deben considerar para calcular el ROI? Pues, lo comentamos un poco en la sesión anterior creo que hicimos, creo que fue en la anterior, un ejemplo de un cliente de cómo calcular el ROI. Entonces, los factores que solemos considerar es cuántas horas, ¿no? Hacemos el cálculo de cuántas horas se necesitan hoy sin automatizar el proceso de intervención manual, ¿vale? Se calculan esas horas al mes, por ejemplo, ¿vale? Se calcula de esas horas cuántas podemos automatizar, ¿no? Y esto, pues, es un porcentaje, o sea, un proceso, podemos automatizar, pues, el 70, el 80, el 90%, el 100% del proceso, ¿vale? Miramos qué parte lo podemos automatizar y otra parte será manual. Con ahí, tenemos un primer criterio que es cuántas horas al mes de intervención humanas de intervención humanas no hacen falta, ¿vale? Después, otras cosas que hay que tener en cuenta es el proceso que estamos calculando el ROI. ¿Tiene algún impacto el hecho de, o bien que, un usuario pone datos incorrectos o que el proceso hecho de forma manual se retrasa o hay algún problema por hacerlo manual, ¿vale? Entonces, un poquito dependiendo del tipo de proceso esto se puede dar, ¿no? Que tenemos un mal SLEA con un cliente y lo queremos mejorar, que, ¿no? El caso que conté el otro día era un caso en el que había multas porque era un proceso de pago de facturas y todos estaban pagando tarde, ¿vale? Entonces, bueno, también tener en cuenta y ahí lo que hacemos normalmente es calcular un ratio de errores, cuántos errores se dan de media al mes para también intentar calcular un importe económico. Retorno de la inversión al final siempre son, es convertir en números, ¿no? En dinero lo que, me cuesta versus lo que me costaría más la inversión que tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso, con eso calculamos el retorno de la inversión. Después hay otros factores no tan evidentes que es, por ejemplo, si una empresa tiene empleados y hay mucha rotación de empleados porque lo que están haciendo es muy aburrido, es muy manual, es muy rutinario. Esto nos pasa mucho, ¿no? Clientes que nos dicen es que tengo que automatizar los procesos porque mi problema es que es imposible mantener a mi equipo motivado. Se aburren, se quieren ir, están dos meses y se van porque, claro, les ofrecen a todo trabajo, es más entretenido y aquí se pasan el día copiando y pegando, Entonces, por ejemplo, ahí sumaríamos, por ejemplo, en el coste del proceso el coste de formar una persona nueva porque si lo haces manual y se te van cada dos meses, bueno, entonces, estas son un poco las variables claves, miraríamos, más o menos. ¿Existen buenas prácticas documentadas para la implementación de RPA? Sí, sí, claro, sí, un poco desde generar una plantilla de documentación para análisis de un proceso, plantilla para calcular un ROI, ¿vale? Sí, 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 y para la implementación en sí, pues también un poco en base a la herramienta, ¿no? Pero bueno, cómo gestionar las excepciones, es un tema muy crítico. también cómo paralizar ejecuciones, hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta para best practices, ¿no? De alguna forma, pero sí, totalmente. Esta pregunta es muy buena, la que viene ahora, ¿qué formato debe tener esta factura? Solo PDF. Claro, yo os he enseñado un ejemplo súper simple, es un formato de factura con un formato específico que es un PDF que puedo leer, ¿vale? Entonces, este ejemplo es muy simple del que os he enseñado, el ejemplo de ahora, procesaría cualquier factura, que sea del mismo formato, ¿vale? Con lo cual, lo que os he enseñado hoy sería un proyecto rapidísimo de montar para un cliente que nos diga, oye, pues tengo mil facturas de este tipo cada mes, ¿no? Pues ya está, lo monto así y perfecto. Después también nos encontramos muchos clientes que lo que quieren es automatizar PDFs, ¿no? Recepciones de facturas de proveedores, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 300 proveedores, no haría el enfoque que os he enseñado hoy en la demo. Necesitaríamos previamente una herramienta especialista en extracción con OCR, clasificación de documentos, etcétera, que nosotros también podemos ofrecer y que se integra después con RPA, digamos, ¿vale? Ahí hay una necesidad previa de extraer y clasificar esos datos, ¿vale? A ver otra, ¿qué consideraciones se deben tener para implementar RPA o hacer desarrollo de una aplicación o una API? Es una pregunta muy buena también esta. Y esto se va aprendiendo con el tiempo. Tampoco, si entiendo la pregunta bien es ante una situación determinada, ¿cuándo usar RPA, cuándo desarrollar, cuándo una API? O sea, una API, ¿no? Pues yo diría que depende y es un tema de qué nos va a costar más y para qué tipo de proceso, ¿no? Entonces, RPA es una opción más. En el mercado hay varias opciones para automatizar. RPA es una más, es una que es la más nueva, pero también existen BPMs, también existen desarrollos propios, también existe cambiar un CRM, yo se cambio la aplicación, igual un proceso que ahora hago manual y ahora lo puedo automatizar, ¿no? Entonces, RPA, yo siempre lo explico, que es una alternativa más que lo que tiene es que te permite muy rápidamente, sin cambiar nada, tal como están los procesos y las aplicaciones hoy, automatizar, ¿vale? Entonces, a veces desarrollar algo es muy costoso y RPA es muy rápido, ¿no? A veces es mejor hacer una API y desarrollar una API, ¿no? Y hacer que la aplicación tenga una API y es mejor porque es estratégico y la aplicación es una cosa clave y la aplicación la desarrollamos nosotros y tenemos el control y lo podemos hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, nos pasa mucho, ¿no? RPA aplica muy bien cuando nosotros tenemos que interactuar con la aplicación es que no son nuestras, de otras empresas, de otros partners y ahí no podemos tocar nada, no podemos desarrollar una API, no nos dan una API, con lo cual solo puedo abrirla y hacer clic, 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 ¿no? Y extraer datos. A ver, sigo. A ver, cuando realizo el proceso de automatización como nos muestran, ¿siempre requiere abrir la consola o son ejecutados como procesos secundarios? Es decir, solo valdría, solo valería sin que se hagan ni que tener que abrir el programa donde se automatizó. ¿Vale? Tenía todo abierto, he abierto el Excel, he abierto el PDF y la pregunta es, ¿es necesario abrir esto y tenerlo en pantalla siempre o cuando se ejecuta el robot solo pasa todo desatendido? Pasaría desatendido, pasa que yo para la demo que se vea, hago que se abran las aplicaciones, que se abra el Excel, que se abra el PDF y se vea en pantalla. ¿Vale? No necesito en ningún momento abrir ninguna aplicación en el escritorio, pasaría todo desatendido. ¿Vale? A ver, ¿puedo pedir a RPA que extraiga datos de una página en la cual debe autenticarse y luego buscar un menú y luego extraer un valor? Sí, sí, sí. Sin problema. Es un caso muy, muy típico. No, no hay problema. O sea, podemos autenticarnos, hacer logo y nos jugaré contra el C, entrar, clics, navegación y extraer un dato después. Justo, además, si quieres ver el... Ahí no te quiero engañar. Yo creo en la primera sesión de estas tres que enviamos el link, la demo es una demo que hace login en una aplicación web, entra dentro, hace un clic en unos menús y después extrae datos de una aplicación web. Con lo cual, si quieres en la primera sesión ver repetido el vídeo, ahí vas a dar un ejemplo que es exactamente... Exactamente es esto. ¿De qué manera es más ágil autorebotizar? ¿A través de la interfaz gráfica del usuario o a través de bases de datos? Más ágil de base de datos, si se puede. Aquí el tema, y esta es una muy buena pregunta también, es... Nosotros vamos a recomendar automatizar, si se puede, en background, en background. En background digo, tecnologías, web services, XML, FTP, base de datos, APIs, command lines, todo lo que se pueda hacer de forma lo más automática posible. Si hay APIs, lo vamos a proponer. Entonces, si no, ¿qué beneficios nos da RPA? Bueno, que si no hay la forma acceder a una base de datos porque el dato está en una aplicación de un proveedor que no puedo acceder a la base de datos, ahí entro por la web y lo descargo de la web. ¿Vale? Y RPA nos deja hacer todas. Si podemos elegir, vamos a elegir base de datos. ¿Vale? Pues es más fácil. ¿Si puedo enviar la presentación? Sí, se va a enviar la presentación o la grabación después de... Ahora, cuando terminemos, creo que se me haya un correo con los enlaces. Pregunta, si los costos para implementar workflows sofisticados son los mismos que para workflows sencillos. A nivel de licenciamiento, sí, no hay ninguna diferencia. Y a nivel cuánto tiempo nos cueste, pues depende. Igual, normalmente si es más sofisticado será un poquito más de tiempo, pero en principio no habría una diferencia por la complejidad del workflow. De software, desde luego, el licenciamiento sería el mismo. ¿Es igual el desempeño del robot en máquina virtual y máquina física? Sí, no nos importa para nada. Nos recomendamos, yo creo que casi todos nuestros clientes se reúnen en máquinas virtuales. Perfil de los desarrolladores de workflows, ¿cuál sería? Si son personas expertas en programación o solamente con SAP B de programación básica. no necesitan ser unos desarrolladores. Nosotros tenemos clientes que usan la herramienta y son personas de marketing, personas de departamentos de negocio, financieros, ¿vale? Tenemos clientes que lo usan ellos, pero sí que para un proyecto que vaya a ser complejo, que se vayan a automatizar muchos procesos, que sea un proyecto más corporativo para que nos entendamos, sí que lo que recomendamos son roles IT, roles técnicos, idealmente que las personas que están, los desarrolladores de RPA, digamos, sean personas con un perfil técnico que al menos pues hagan scripting, que hagan un desarrollo básico, no es totalmente imprescindible, pero es muy recomendable. Me preguntan si es compleja la formación del personal interno para usar Automate, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Mira, no es complejo, nosotros la propuesta que solemos hacer, es nuestra propuesta casi por defecto, es hacer un, depende del alcance del proyecto, pero entre dos y cuatro, cinco días, de formación conjunta, lo que hacemos es en esa formación conjunta montar los casos reales del cliente y esa formación sirve, ¿no? El montar esos casos juntos sirve de entrenamiento y después lo que solemos recomendar es contratar una bolsa de horas porque creemos que después de dos, tres, cuatro días ya una persona puede arrancar a montar procesos sola. Sí que aún no será experta y que tenga una bolsa de horas para consultarnos. Esto es un poquito nuestro enfoque por defecto para hacer un training y estar muy seguros de que ya el cliente después sigue solo y sigue bien. ¿Una licencia se puede usar en varias máquinas o es por máquina? Bueno, eso requeriría igual que te contara un poquito más cómo va el tema del licenciamiento. La licencia es por máquina, pero después es posible tener muchas máquinas que les llamamos bots o agentes, ¿no? Que pueden ejecutar transacciones y tener una licencia, pero es una licencia más, digamos, más económica. Entonces, bueno, requeriría que te contara un poquito más el cómo son todos los módulos y el licenciamiento. Y, bueno, me quedan unas cuantas preguntas, pero ya estamos, estamos ya muy en hora, con lo cual vamos a dejar aquí, yo creo, intentamos, pues, las preguntas que han quedado pendientes me han quedado unas cuantas, que es imposible contestar todas porque me quedan muchas y la verdad que siento no poder contestarlas todas, ¿vale? Pero intentamos las que han quedado pendientes o contestarlas. También lo que si queréis, ahí tengo un segundito, lo que voy a poner es una pregunta como las de antes, que no voy a publicar el resultado, que es si queréis un poquito más de información, queréis que montemos una sesión personalizada, ver una demo más a detalle, ver casos, han quedado dudas de la demo que hemos visto hoy y queréis profundizar más, o si una pregunta que no os he contestado, ¿vale? ¿Os podemos ayudar? Nada. Ya podéis dar clic así aquí, os contactamos, montamos una charla, una sesión, una demo personalizada y entonces ya, pues, intentamos resolver las dudas que os hayan quedado, ¿vale? Esta pregunta ya la ponemos porque muchos nos pedís al terminar hoy podemos hacer una sesión y así nos decís así aquí que sí, ya pues os contactamos y ya revisamos. Vale, perfecto. Muchas gracias, ya cierro esto. Entonces, nada, nada más. Oye, muchas gracias por haberos conectado, este ha sido el último de los tres, yo ya voy a echar de menos casi a hacer estos webinars, hoy es el tercero de los tres. Entonces, que sepáis también en la página web tenemos más materiales, hay una guía, es muy interesante porque con los conceptos que hemos estado viendo de cómo construir un centro de experiencia, pues, hay un PDF, una guía bonita que, bueno, si estáis en el proceso o lo estáis pensando, os puede venir bien un poquito también para tenerla y contar un poquito a la gente de vuestra empresa y, bueno, nada, os enviaremos la grabación por si cualquier cosa queréis compartirla, verla, ¿vale? Y nada más de mi parte, si quisierais también descargar el producto y probarlo vosotros mismos, ¿vale? Hay un enlace en nuestra página web, podéis descargar y prácticamente sin decirnos nada probarlo vosotros y un poquito pues jugar y ver si os sirve para algún caso, bueno, que sepáis que en la página web también podéis descargarlo y probarlo. Nada más, agradeceros vuestra paciencia, si podéis ahora y a lo último que os pido es al cerrar el evento os pregunto una pregunta de un poquito si tenéis sugerencias para otros webinars, un poquito si podéis contarnos qué os ha gustado más de esta serie de webinars, qué os ha gustado menos, pero bueno, agradecemos muchísimo el feedback que nos dais para un poquito planificar los próximos webinars. Y nada más, muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!